Histología del sistema nervioso. El tejido nervioso está formado por células con capacidad para transmitir impulsos nerviosos. Vamos a ver las células del tejido nervioso. Existen dos tipos celulares en el tejido nervioso, las neuronas y las células de la neuroglia. Las neuronas. El sistema nervioso está formado básicamente por células especializadas denominadas neuronas, que se encargan de recibir, procesar y transmitir información. Esta transmisión de la información se hace a través de señales eléctricas. Estructura de las neuronas. En la estructura de las neuronas distinguimos tres partes. Cuerpo celular osoma, dendritas y axón. Cuerpo celular osoma, en el que se encuentra el núcleo de la célula y la mayoría de los orgánulos. Contiene el núcleo y la mayor parte de los orgánulos, y de él salen dos tipos de prolongaciones, el axón y las dendritas. En el soma de las neuronas teñidas con colorantes básicos se observan unas partículas denominadas cuerpos de nísel, que son los ribosomas. Dendritas, que son prolongaciones celulares cortas y ramificadas, constituyen el canal de entrada de los estímulos. Axón, que es una prolongación mayor, a veces muy larga. Comienza en el soma con el cono axónico y a menudo tiene múltiples terminaciones llamadas botones o terminales del axón. En esta zona se inicia el impulso nervioso, que se transmite por el axón hasta su extremo, que se llama terminal sináptico, donde existen unas vesículas cargadas con neurotransmisores. La liberación de estos neurotransmisores posibilita la transmisión del impulso a la siguiente neurona. Para aislar al axón e impedir que la corriente eléctrica que se transporta por él se pierda, el axón está envuelto de mielina, que es una lipoproteína con función aislante. Tipos de neuronas. Las aferentes transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central, SNC, hacia efectores como los músculos o las glándulas. Neuronas aferentes. Transmiten los impulsos hacia el sistema nervioso central. Según el tipo de información que transmiten se clasifican en neuronas motoras, neuronas sensitivas y neuronas integradoras, interneuronas o neuronas de asociación. Neuronas motoras. Neuronas motoras. Se conectan con una fibra muscular o con una célula glandular y les transmiten los impulsos del sistema nervioso central. Neuronas sensitivas. Reciben los estímulos externos y los conducen hacia las neuronas motoras o integradoras. Neuronas integradoras, interneuronas o neuronas de asociación. Son de formas y tamaños muy variados. Recogen la señal de las neuronas sensitivas y se conectan entre ellas para elaborar una respuesta a través de las neuronas motoras. Bueno, ya hemos visto el primer tipo celular, que son las neuronas, y ahora vamos a pasar a hablar del segundo tipo celular, la neuroglia o células de la glía. La neuroglia es la encargada de sostener a las neuronas tanto a nivel espacial como metabólico, endocrino e inmunológico. Se dividen en dos grandes grupos, las que se encuentran en el sistema nervioso periférico, células de SWAN y células satélites, y las del sistema nervioso central, oligodendrocitos, astrocitos, microglia y células ependimarias. Células del sistema nervioso periférico. Son las células de SWAN y las células satélites. Células de SWAN. Se enrollan alrededor de los axones y producen la mielina. Células satélites. Se encuentran en los ganglios rodeando los cuerpos neuronales. Células del sistema nervioso central. Oligodendrocitos, astrocitos, microglia y células ependimarias. Oligodendrocitos. Envuelven los axones del sistema nervioso central con una vaina de mielina. Una célula envuelve varios axones. Astrocitos. Tienen prolongaciones que forman una red que sostiene las neuronas. Los extremos de las prolongaciones se llaman pies terminales y rodean a los capilares formando parte de la barrera hematoencefálica, que impide el paso de sustancias al sistema nervioso central. Microglia. Son los macrófagos del sistema nervioso central. Células ependimarias. Forman un epitelio cúbico simple que reviste las cavidades del encéfalo y de la médula espinal. Vistas las células del tejido nervioso, vamos a hablar de los tejidos. En el sistema nervioso central encontramos dos tipos de tejido, que son identificables a nivel macroscópico si hacemos un corte transversal, ya que presentan colores distintos. Tenemos por un lado la sustancia blanca y por otro la sustancia gris. La sustancia blanca es de color blanquecino y está formada principalmente por axones mielinizados. Tiene funciones de modulación de la respuesta y coordinación entre distintas zonas del sistema nervioso central. En el encéfalo la sustancia blanca está en el interior, mientras que la gris se sitúa en la zona exterior. Esta distribución cambia en la médula espinal, donde la sustancia gris se halla en el centro, dando forma de mariposa al corte, y la blanca en el exterior. La sustancia gris es de color gris áceo y está formada principalmente por somas neuronales y dendritas sin mielina, junto con células de la glía. La falta de mielina hace que la sustancia gris no sea capaz de transmitir rápidamente los impulsos nerviosos, por lo cual se interpreta que su función es de procesamiento y almacenamiento de la información. En el cerebro, la sustancia gris se sitúa en el exterior, como en las demás estructuras del encéfalo, formando la corteza cerebral. Pero también se observa en la línea media, donde forma unas agrupaciones llamadas núcleos basales que reciben distintos nombres, tálamo, hipotálamo y cuerpos estriados.